Fíjense que estaba yo haciendo un periscopio aquí hace ratito en la manifestación del 24 de septiembre y vemos otra vez como está cerrado un paso, si dejan pasar a los de blanco, chéquense ¿Ya vieron allá? Ahora vamos a ver si nos dejan pasar aquí Es muy interesante, vamos a ver si nos dejan pasar aquí Pero está muy interesante esta observación porque esto solamente era una dictadura, puede ocurrir Un día se impide la libertad de tránsito y nos decía alguien por periscopio, decía Es que ¿Cómo es posible que por culpa de los gays esté cerrado reforma? No, la culpa es de estos señores Los gays salen porque tienen que decir aquí estamos Pero los que hicieron originalmente el cierre son aquellos ¡Vamos! No hay paso, no hay paso, no hay paso. A la tours de la Gómero está grabando, ¡es balón de tienda! Estamos de la Gómero, estamos de seguridad del compañero. Qué pasó, qué pasó. Nada. Vamos a escoger la foto. ¿Estaban de aquel lado? ¿Tienen alguna agresión o algo? No hubiéramos frenos. El comunista ha transitado mucho a este lado no les ha dicho nada. No los ha teacher, los haADOS sí. No, no, no. Este, algún conveniente menor, una vez, no. ¿Qué? ¿Están en los tanques de los que te paga? ¿Cómo nos escuchaste los mensajes? Este, llenos de ignorancia. ¿Qué dolor tienes, man? ¿Qué dolor tienes? Pero bueno, esto... Yo vengo a marchar por todas las familias. Nosotros circulamos por donde sea. Ellos han circulado por donde sea, pero a ellos no les gusta que vayamos para allá, y ellos vienen por donde sea. Claro que no les gusta que vayamos por donde vamos. Por eso vienen. Claro, lo más chistoso es que, lo que les enoja, es que somos pocos, pero les incomoda nuestra presencia. Y es lo más importante. Escoltados. ¿Por qué vienen escoltando a los señores que están de ese lado? No, porque no quiero que les pase nada. Ahorita... Pero bueno, aquí están, en los centros de blanco, atrás, todo, esquilados sin policías y sin nada. Claro. Y aquí estamos nosotros. El compañero tiene que traer policías. Los de blanco pasen como si nada. Muy interesante. Pero también hay que decir que hay mucha, muy poca gente que está defendiendo otra posibilidad. Y que es nuestra decisión y es nuestro deber venir a defenderlo, y no lo estamos haciendo. Así es que si un día nos matan, ese día no tenemos que gritar que nos sacan. Porque también se están revelando, eh. Ellos se están revelando en su ideología, y nosotros no tenemos la fuerza para detenerlos. Ni el ideológico ni la razón. Es un cuerpo. El cuerpo es lo que tenemos que defender. Ni el poder ni la ideología tienen que estar de millones. Claro. Nuestra primera soberanía. Hay que defender el cuerpo, lo corporal, y la decisión sobre cómo usar nuestro cuerpo en la eutanasia, en el nacimiento, en el aborto, en el embarazo, en la homosexualidad, en la... como sea. Hay que defender el cuerpo. Muchas gracias. Qué bueno que salieron bien. Ahí está. Para que vean ustedes el cerdo, cómo se dedican justamente a ser hostil contra la comunidad gay, pero es muy benéfico contra los conservadores, no contra con los conservadores. Entonces, vivimos sin querer queriendo una muestra de lo que estamos hablando y planteando en este tiempo. Es una dictadura del pre-gobierno con el pan coludil, y ahí están, pero aquí estamos nosotros. Pocos, pero bastante fuertes, y así vamos a seguir avanzando. ¡Gracias!